Un lugar magnífico, un escenario perfecto. Director y actores de The Bridge Project se sienten a gusto en el Teatro Español. Es la segunda vez que Sam Mendes trae a la capital su proyecto Puente, una idea que nació, según sus palabras, del deseo de que artistas y público de ambos lados del Atlántico experimentemos el talento y la maestría teatral de unos y otros. Y repite, además, con Shakespeare, esta vez con As You Like It y The Tempest, la primera, divertida, una comedia con tintes amorosos, la segunda, extraña, porque aborda el mundo de lo fantástico, pero a la vez tremendamente sencilla, ya que se centra en la venganza y el perdón. Teatro en inglés resultado de una perfecta simbiosis entre lo británico y lo americano, con el objetivo de hacer cercano y actual lo clásico. Los temas de Shakespeare son universales, temas acerca de padres, madres, hermanos, venganzas, perdones, estos temas son universales. Cristian Camargo y Juliette Ryland son dos de los actores del proyecto Méndez. Les intimida el éxito obtenido el año pasado por el reparto que trajo al Teatro Español El Jardín de los Cerezos de Chekhov y Cuento de Invierno de Shakespeare, pero encuentran la fuerza gracias a una fe ciega en su director y a la magia de un teatro que les encanta.